Música Debido a las historias de nuestros músicos, bailarines, vocalistas, arregladores, compositores y directores nos dan la oportunidad de lograr para Zárate el reconocimiento provincial y nacional. Música Es por eso que F24 Producciones decide realizar una propuesta televisiva. Música Mejor Tango Esta noche tan especial, esta noche de 2x4, esta noche de Mejor Tango, Tan esperada por todos los zarateños. Música Esa, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Música Música Zárate lo estaba esperando. Mejor Tango, realizado desde un histórico edificio en la calle Castelli al 800, hoy sede de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Música En este bello edificio se instala la tanguería, donde acuden los artistas locales y nacionales, con la presencia del público de todas las edades y amantes del tango. Música La filosofía del programa televisivo Mejor Tango es reflejar con tecnología de última generación los verdaderos valores de la música ciudadana. Música Cabe destacar que el programa Mejor Tango fue declarado de interés cultural por la Municipalidad de Zárate. Música Mejor Tango, desde la capital provincial del tango. Música 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 Música